Música 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 Espera el siguiente turno Ya Que tengo que hacer o que? Ustedes van a adivinar lo que yo dibuje Si es que se dibuja Este vato Es un topo No, este es el topo El hizo algo, y que esta haciendo? Osea Este wey le esta haciendo algo a este vato No se Haciendo algo sobre Osea Es que este wey Hizo algo malo, no? Digamos Y este wey lo esta Delatando yo que se Más o menos Música Ya lo puse Iba lo puse wey No mames No se wey No mames Como puede ser eso? Acusar wey Wey no mames, yo dices sapo Yo dices sapo Ay pero verde verde Fresa Eche fresa wey Que tiene una fresa Con el verde AQUI Ya sabia que era eso ¡Un huevo! Jajaja Finche culero Jajaja RAD ¿Y que verga es eso? Que pedo chum Que pedo chum Ya, ya estaba facil Ya le estoy dando las cosas No, no es grafitti No, no es grafitto No, no, están casi Nada más el grado lo tienen puesto Grifo, brazo Uhhh, que palazo, la neta, Diego Que? Por eso, Diego, gracioso Ah, ya, 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 ahora si ya, ahora si ya Un pene No, no Pene Que? No manches No manches Hey, la pestaña, wey Que estaba haciendo Ah, perdón Eh, no, me escasó ahí, wey Que le toca A mí A mí A mí, Diego Ah, suena, wey No mames, no lo has atinado todavía Wey, no mames, que pedo Así fue el pincho, wey, íralo, pues No mames, wey Wey, de hecho se fue de la llamada, no? No, sí Si ¿Quién? Pues este, wey De tul Rafa No, wey, acá estoy Ah, jifuelo, wey ¿Qué hablas, pues, esto, bro? Minecraft Porque estoy concentrado, wey Sí, ahí lo seleccioné, wey ¿Qué onda contigo? Todo el dibujo te tarda haciendo Y yo te... Era obvio, todo Y yo te lo pongo en la capa Pues te lo señaló, wey Rápido, wey, no manches Pero que es mi turno Ya Subida, wey, pincho probazo, wey ¿Qué? Ya ganó, wey Y yo te ganó, wey El lag de nuevo El lag de Chon A ver, wey, a ver Es la distancia entre tú y Natalia, wey Es el amor de Rosa, wey Amor, amor de... ¡Qué pedo! ¡Lejos! ¡No manches! ¿Cómo está eso? Wey, ese botón le enseñó la primera, wey Rapidito Tiene que ver eso No, no, no sé ¿Por qué está lejos, wey? O sea, dos puntos lejos ¡Ay, no manches! ¿Qué tiene que ser? ¡Sí! ¡Tú gané! ¡Dú gané, dú gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí, güey, güey! Wey, si no lo atinaban, era ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡Ah, gané, papá! ¡Oye, y las estrellas que son! ¡4, cierto! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡La madre! ¡Qué pinche juego pendejo, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, pero gané los puntos! ¡Ah, ahorita viene la revancha! ¿Cuál pendejo? ¡Ah, dale pues! ¡Lidio contra Diego! ¡Ah, Diego está acabado para dibujar! ¡No velo! Ahorita va a decorar su muñeco Y hasta el último me voy a poner ¡Qué pedo! ¡Casi, casi, de azul! ¡Casi! ¡De verdad es lo único que habla! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No, no era eso! ¡Lalo! ¡No, no era eso! ¿Te confundiste? ¡Sí! ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Hala virga! ¡Dese! ¡Dese que decía algo! ¡No, no! ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¡Eh, lápiz, güey! ¡No, no, no! ¡Esto, esto, esto! ¡Elo! 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 ¡Son demasiado! ¡Pues! ¡Ah, la verdad! ¡Para verte, Diego! ¡Tú es demasiado! ¡Namá hiciste uno! No, es que yo pensé que decía patones ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Pero eso había hecho patones el otro! ¡Pinche dislexico, güey! ¡Ay, pinche! ¡Un culo por dos! ¡Es un pan, güey! ¡Es una concha, güey! ¡Mossapien dice, güey! ¡Concha! ¡Sí! ¡Lo he descrito mal! ¡Pendeja, güey! ¡Jajaja! ¡Organizarse! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Otro con H, güey! ¡Qué, güey! ¡Nos hace falta ahí a la escuela! ¡Encontinente! ¡Jajajaja! ¡Pinche es organizarse con H, güey! ¡Jajajaja! ¡Diego escribió Polatia con H! ¡Yo que sepa con H, güey! ¡No, güey! ¡Ah, chinga! ¡Es un pitufo, güey! ¡Está cabezón! ¡Está cabezón, güey! ¡Está cabezón, güey! ¡Sí, güey! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡A la verga, güey! ¡Soy bien chingón, güey! ¡Ren bien indicado! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡De verdad que esta perra! ¡No sé qué sea! ¡Sí, güey! ¡Es Cobarrock, güey! ¡Ah, Cobarrock! ¡Jajaja! ¡Cobarrock! ¡Jajaja! ¡Yo también! ¡Cobarrock! ¡Ya te chingaste, Diego! ¡No! ¡Aca que voy a ganar esta partida bien chido, güey! ¡Yo se la pongo bien fácil, güey! ¡Clave de sol! ¡No sé, güey! ¡Melodía, no, güey! ¡Cobarrock! ¡Ay, Cobarrock! ¡Cobarrock, güey! O sea, la respuesta está en lo que han puesto, pero le faltó una palabra, güey! ¡Jajaja! ¡Papá! ¡Lo busqué en Google! ¡Suelta la gopa! ¡Jajaja! 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 ¡Casi, güey! ¡Casi, güey! ¡Casi, güey! ¡Y el final! ¡Enviar! ¡No! ¡Es lo que escribió Chon arriba, pero con ara al final, güey! ¡Así te doy fácil, güey! ¡Abajo de alberca! ¡Gira, pues! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Esto está dejo, güey! ¡Esto está padre! ¡Está, puta madre! ¡Jajaja! ¡Pinche Diego! ¡Lo buscaste! ¡Lo buscaste en Google, culero! ¡Jajaja! ¡Es lo que puso Chon! ¡Sí! No. ¡Ey! ¡Qué pedo! ¡Jajaja! 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 ¡Por la A de Natalia sale! ¡Jajaja! 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 ¡Te es triste! ¿Ah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Qué pasa cuando haces eso! ¿Qué pasa cuando calientas mucho? Eh, 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 eh ¡Ivaporar! ¡Diego, por qué no pusiste agua! Ahí estaba, dentro de la olla, que no le hagas visto en mi pelo ¿Qué pasa cuando calientas mucho? ¡No mames! ¡No se vapura, evapurar! A ver... ¡A la siguiente! Era en películas mías casi Esto es un sombrero, güey Aunque no aparezca RENCHERO CANCHERAS DIGO SOMBRERO WEY Son... Osea... Del viejo este Se dice por lo que tienen, el arma, no una pistola Diego wey Va que el no esta viendo que empieza con P wey Sego Diego PISTOLEAS PISTOLEAS DIGO PISTOLAS Casi wey, casi casi Cómo se le llama que la tiene Jala chingaste Jala chingaste Jala chingaste P UTA MADRE Jajaja 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 Jajajaja 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 Qué pedo Diego la caca, la caca wey, eres mamoncha wey, se la estas poniendo bien dificil wey, nada que ver eso wey, cuenta los numeros wey, los circulitos cuantos son? por mamon wey, es dados wey dados, dados y puso dado? dos puntos wey ponte dado, diego que pedo con... yo puse los dados wey es que no es facil dibujar papá a huevo! ya la tine tan puto si no es detallado es italiano wey son los narcos italianos wey exactamente, son los mas... excéntricos no es cierto porque en españa igual esta pero es europeo pues es europeo la verdad es mi culpa por ser mal dibujo ya es ex dibujante no manche, francesco ponme yo wey francesco wey esta madre se me trabo wey en medio juego ahi esta, ahi esta no, quien va? que va? que va? rafa a ver a ver a ver redibuja bien pues para que me entiendan wey que verga poner que pedo wey que pedo wey que pedo wey que pedo wey este cabrón es velado aplicado asi que no digo nada aay wey la neta no se que como es aquí que voy a dibujar wey wey que pedo wey bien corto wey en realidad chon no se pones en nada wey la tine no por suerte esta es una mano, esta es una mano si lo esta agarrando pongan asi wey esta en el techo wey canalizacion no mas estan en el techo wey campana la que traigo ah que pedo candelero que pedo 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 a ver es calamardo porque siempre dibujan un pito en todo la mafia del poder que pedo 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 pero como egipto wey y porno wey como la pelicula de cleopatra no la he visto wey wey ya lo adivino ya lo adivinaste de rick se dio verdad cala me traigo dibujo wey tengo el majo apagado diego nada de lo que tu dibuja tiene sentido wey wey te lo juro que es chon 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 yo como no si tiene sentido nada es que hay que hallarle que pedo que pedo que pedo se los voy a dejar fácil wey ya que pedo pq 40 x 27 q espila wey que no me me chon que pedo jajajajaj! que pedo de cohetes que les faltó de un cohete verga AIA! No se que perdo wey! quitemos esto... busqu... Busquelo, busquelo busquelo wey yo quise hacer eso yo te hago es un Fai Sa,... es un avión no se! pero es que sea un favorable es un... que es Tad Grande no se ahhh sí wey Na, eso esta difícil wey esto me pasó judging el lavar el perro ¿Qué? Si Es como él dice ahí wey Si Diego, no le vale buscarlo en Gobi No, no lo busque No creo que sepa como se llama eso Si, guys Está fácil Está fácil dice el chupan en un huevo y la mitad de la mitad Que pedo wey Casi wey, está cerca de él Es lo que tiene esa parte del orden wey Tornilla Sacate a la virgul Wey, estaba perro wey Wey, era el piloto wey Era el piloto de la estufa El chile gane yo Ah, pinche vando Ah, que es un segundo Si desavancen Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo